El M4 El no cambió No, 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 ya mira Mira esto Esto estuvo interesante El tipo, uy, con por uno, no, no Lo que metió fue lo último, sí, 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 la lleva Se le apunta a Sol y toda la de eso Mira para allá Sí, no, no, no Sí, 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 sí Échate del car nada más Te vas a llevar una grata sorpresa Lo último, brother